Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto con algo bastante, bastante chingón Y que hacía bastante tiempo que no hacía Hoy vamos a volver con los retos del food draft Pero los vamos a llevar a un nivel un poco más lejos Vamos a hacer retos de food draft Vamos a tener dos retos Es muy sencillo Vamos a tener un premio, un sorteo Como siempre hacemos con los food drafts Si no consigo o uno o los dos retos que tenemos por hacer El primero es muy sencillo El primero que vamos a hacer va a ser el típico Vamos a ir a por el 190 Si conseguimos 190 o más, perfecto Si no consigo 190, sorteo 100.000 monedas Y en el segundo, es decir, vamos a hacer un segundo food draft Lo que vamos a tener que conseguir hacer es que en el 11 inicial del food draft Las 11 cartas sean diferentes Es decir, que no se copie ninguna carta de las 11 que hay Puede haber toti, puede haber oro brillante, puede haber oro no brillante Puede haber naranja Pero tiene que haber 11 diferentes Un 11 inicial, arco iris, para que nos entendamos Es bastante difícil tanto llegar al 190 como hacer el arco iris Si en este segundo tampoco lo consigo, 100.000 monedas más Como siempre hacemos, tendremos en la descripción un link Esta vez en un tweet Tenéis que tener Twitter, sencillamente dar RT y seguirme Y os podéis llevar o 100.000 monedas si solo consigo uno O 200.000 monedas si no consigo ninguno de los dos retos O cero si los consigo los dos Que lo veo difícil El primero he elegido que sea el intento de 190 Y el segundo ya vamos a hacer el intento de 11 inicial arco iris Vamos con el primero, vamos allá Vamos a necesitar una buena alineación Extra 4-3-3 con falso 9 Me parece perfecta Y vamos a ver si los capitanes ya nos sale algo chiquitón Bueno, Kane Sí, voy a elegir a Kane Porque un MC con buena media es importante También está Messi Pero voy a confiar que me salga aquí... Messi-Totti Vamos ese Messi-Totti Ojo que esto ya pinta bien Uy, delantero Tocho Por favor Y aquí Cristiano-Totti, por favor Neymar ¡Ay, Cristiano normal! Bueno, me voy a coger a Neymar Que las cartas que tiene de más pueden llegar a 93, 94 En cambio Ronaldo tiene una carta de 99 Por lo tanto tiro por Neymar Vamos a ver aquí el MC ¡Ah! MCD, algo chingón Un Sergio Busquets aquí me iría perfecto Bueno, el Touré Tengo cosas de bastante media Eso no va a ser un problema La putada va a ser la química Porque juntar todo eso... Vamos, va con el defensa central Vamos ¡Ay, ay, ay, ay! No la cajemos ahora Vamos, esto viene Tocho Ojo, David Luiz Por favor, Ramos Ramos ¡Ah! Vamos, lateral derecho chingón también Bueno, Carvajal No está mal, no está mal, Carvajal Vale, Navas O Black ¡Uy! Courtois de 89 Voy a coger a Courtois Porque me da buena con David Luiz A ver si aquí sale un Ramos O algo así ¡Ah! Me va a salir un Ramos en el portero Aquí sí me saldrá Pues no Bueno, vamos con esto MC Necesito buenos MCs porque es que... Bueno, vaya que gerateado por la química A ver si me sale aquí un MC chingón No puede ser ¡Uy, Felaini! ¡Piaca! Vamos, algo bueno No me jodas No me... Vela MC Tarian Joder Nada, sigue sin ser nada Tocho Tío, Cuaresma Joder ¡Ay, ay, 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 ay! Por favor ¡Ay, ay, ay! Vamos aquí Ojo, estos sí que son tochos Navas Di María Vamos Necesito un delantero tocho Algo así Buf, lo veo muy difícil ya Lo veo muy, muy difícil Me podría salvar un Suárez Toti Es que no consigo hacer ni la... Es que, ¿para qué intentarlo? No, no voy a intentar ni hacer los 100 de química Porque es que, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, chicos Pues, primer food draft de los dos que vamos a hacer completado Ya veis aquí en el resumen 177 O sea, me quedo a 13 del 190 Está claro que 100.000 monedas Las voy a tener que soldar Seguro Y la verdad es que muy, 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 muy lamentable O sea, muy lamentable Vamos con el segundo Y vamos allá Vale, ya estoy por aquí A ver qué alineaciones me salen 4-3-3 ofensiva La verdad es que aquí la... Da igual O sea, es que da igual Lo importante es que me salgan de muchos colores Vamos a empezar ya con el capitán Aquí a un Toti Un Champions Algo así para... Bien, perfecto Este osil de Champions ya me va bastante bien Vamos a ver si aquí ya me sale un Toti Alguna cosa así No tiene duda, ¿no? Bueno, un If Vamos a gastar ya el If Va, necesito 11 diferentes Es bastante difícil Pero bueno Vale, carta normal Me jode bastante Cogerme una carta normal ya Pero bueno Como sabéis aquí La química da igual O sea, sencillamente Lo que vamos a buscar son Diferentes colores De hecho, Champions Si no me equivoco Ya tenemos sí El Osil O sea, que cojo el Ronaldo 4 de 4 diferentes De momento No vamos nada mal Pero hemos elegido Las que más salen A ver si aquí me sale un naranjita Algo así Bueno, este Repetimos Y Alif Hemos repetido uno A ver si aquí me salen por lo menos Oronos brillantes ¡Mustacho! ¡Qué buena, chaval! Vale, esto es muy bueno El Mustacho No acostumbra salir Así que muy bien A ver si aquí me sale un Bellerín Un Bellerín sería increíble El Bellerín ese Ay, el Bellerín de Halloween Por favor Ya podría salirme Bueno, segunda carta que repetimos Vamos aquí Vamos Uh, bueno Oro no brillante Ay, aquí Es que no sé qué cartas pueden salir Aquí en defensa central Es que no, no, no sé No sé Oro brillante Volvemos a repetir A ver, laterales izquierdo De momento A ver, claro Solo hemos abierto 10 Ahora un décimo Nah, mierda Pero de momento Llevamos repetidos A ver, de momento Todas estas cartas de abajo Son repetidas Es decir Tendrían que salir 5 diferentes Los de arriba Sumamos Un Champions Un Oro brillante Un If Un Mustacho Un Oro no brillante Y un Toti Por lo tanto 5 que tendríamos que cambiar Vamos a ver si tenemos suerte Necesito un naranjita Algo así Buah, lo veo muy difícil Lo veo muy difícil Uy, Champions Godín Bueno Se repite igualmente O sea, es que no No vale para nada Uy, Champions Alves Hostia, Champions Que me salen 200 Un If Un Champions Otro Champions No me lo creo Hostia, 4 Champions Llevo ya, tío Y no me puede salir ninguno De Halloween Bueno Bueno Aquí un plata Voy a coger a Zipzi Bueno, ya son 4 los que tendríamos que cambiar Ya solo nos quedan 4 Tampoco está tan mal Nos quedan por salir Leyenda Halloween Los naranjitas Creo que además hay dos tipos de naranjitas O sea que bueno Aún, aún se puede Vamos Ojo Estos son tochos Pueden venir coloritos Oy, 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 oy Hostia, puta Uy, ya lo veo muy chungo Aquí ya si no me sale algo muy raro Hostia, puta Bueno, a ver si igualmente podemos cambiar alguna cosita más Nada, oro brillantes Aquí Más oro brillantes Vamos a ver aquí Más oro brillantes Bueno Nos hemos quedado bastante lejos La verdad es que el reto en esto sí que era bastante difícil Hemos repetido hasta 4 Pero es que de verdad lo que me he quedado flipado Es con la de cartas champions que han salido O sea Pues voy a tener que sortear 200.000 monedas Como he dicho en el principio del vídeo Para ganar las 200.000 monedas Voy a sortear 200.000 monedas Solo tendréis que dar like Retuitear el tweet Y seguirme en mi Twitter Nada más Si me comentáis Pues tampoco estaría nada mal La verdad Y antes de acabar el vídeo chicos Deciros que esto es algo nuevo Es algo que estoy probando Es la primera vez que hago Y creo que no se ha hecho hasta ahora Esto de poner como diferentes retos Y creo que lo de buscar los 11 Las 11 cartas diferentes En el 11 inicial Hostia Puede traer bastante salseíto Puede estar bastante chingón Espero que os haya encantado Dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis Y por cierto A ver si para otro vídeo Me plancho la camisa Porque sí que estoy guapo Estoy bastante guapo Pero hostia Lo de salir con la camisa sin planchar Esto Esto es un poco En fin Nos vemos Chao Chau 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 ¡Suscríbete!